¿Qué es ser oposición constructiva? Bueno, Javier Milei lleva adelante un proceso, una norma, una normativa, presenta un paquete, una ley con un sinfín de artículos de desregulación del mercado para desparasitar a la mafia sindical, desparasitar, para desregular el mercado laboral, para desregular un sinfín de ítems de la economía y que la economía pueda, además de la estabilidad y el orden que él está generando con su ministro, exista luego el contexto para que vengan los clientes, para que vengan los inversionistas. Y entonces, orden fiscal e inversión privada, eso nos lleva a una explosión de crecimiento. Esta última parte, la inversión privada, para que llegue tiene que haber condiciones, para que haya condiciones tienen que aprobarse las leyes que la oposición constructiva no quiere aprobar. Ni la ley, bases, ni el DNU. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Yo soy Nicolás Márquez. Vamos a acomodar un poquito. Me está costando mucho dormir, me está costando tener paz, se están viviendo tiempos tremendamente convulsionados en Argentina, la tensión va increyendo. Y, miren, todo lo que está ocurriendo tiene que ver con lo siguiente, sobre todo para clarificar a los que no están desmenuzando del todo el conflicto y las crisis que se vive, y, sobre todo, también para los que no ven desde afuera, que tampoco interpretan, digamos, los alcances, los detalles de lo que está pasando. Javier Milei está siendo, dentro de todas las limitaciones políticas que tiene, está llevando al máximo a sus posibilidades la reforma que prometió. El desguace del Estado parasitario, el desguace de los negociados de casta, los contubernios de sectores que lucran con plata ajena, está buscando el equilibrio fiscal, porque buscando el equilibrio fiscal no hay que emitir moneda, y dejando de emitir moneda, la emisión monetaria no es necesaria, y, por consiguiente, la inflación tiende a la baja drásticamente, y, asimismo, también se torna innecesario cobrar impuestos para recaudar, porque va a haber, va a haber, este, el Estado no va a tener la necesidad y la apetencia de sacarle plata a la gente para, este, costear sus despilfarros, así que la baja impositiva va a ser un tremendo alivio. Pero yo tengo la impresión, no soy economista, pero, bueno, tengo algunas nociones, que, ¿qué está haciendo, Javier? En un kiosco que no tiene, en un almacén, en un drag store, no sé cómo se le llaman otras latitudes, donde uno no tiene stock, no tiene cuentas reclaras, los empleados te roban, es todo un desastre. No tenés, este, un libro, de que, donde vos llevas a cabo las ventas, las compras, el debe, el haber, el desastre, hay una situación caótica, él está poniendo todo en orden, y ese orden va a llevar a que, el negocio, no pierda más dinero, tenga toda claridad, va a sacar todo ese, ese estado caótico de situación, de desproligidad, de confusión, y lo va a llevar a una claridad, y a una organización, en donde no va a haber pérdida. Y eso, está perfecto, es necesario, eso lo puede hacer y lo está haciendo, pero vos necesitas que entren clientes, no solamente tener ordenado el negocio. ¿Para qué entren clientes a comprar, tenés que generar las condiciones? Bueno, ¿esas condiciones qué significan? Significan que vengan inversores, o argentinos, o extranjeros, bienvenidos todos. Eso genera, este, trabajo, genera un efecto multiplicador, genera un aumento en la tasa de capitalización, genera un montón de cosas positivas, y entonces va equilibrando, primero tenemos las cuentas equilibradas, y para eso también hubo, muchos precios se han disparado, que antes estaban artificialmente anestesiados, con subsidios demagógicos, que se pagaban con inflación, con impuestos, etcétera. Pero ahora necesitamos esta segunda parte. Para que vengan clientes, para que vengan inversores, y entonces el negocio esté ordenado, y a su vez venga clientes para ofrecerle, para venderle sus bienes o servicios, para que vengan inversores, era indispensable, la aprobación de la ley Bases, y la aprobación del DNU. Acá hay una cosa muy clara. La delincuencia peronista que nos sumió en este estado de postración, ha gobernado de los últimos 20 años 16, y de los últimos 80 años, y la mitad prácticamente. 11 el dictador Perón, después tenemos 11 años de Menem, que fue lo menos malo que tuvo el peronismo, lejos. Después tuvimos a Dualde, dos años, después tuvimos 16 años, casi 17 de delincuencia kirchnerista. Y después tuvimos a los radicales también, que han sido históricamente unos inútiles, una lacra, un partido insustancial, de inservibles, parásitos de la socialdemocracia, tipos tibios, incapaces de llevar adelante una gesta, un acto de valentía, un acto patriótico. Han sido todas subidas a unos miserables, probablemente menos criminales que los peronistas, un poco menos, tampoco son un canto a la honestidad, son un poco menos, son un poco menos ostensibles en sus rasgos mafiosos, se bañan más seguido, y hablan un poco mejor, porque tienen otro origen social. Pero no dejan de hacer una mierda. La última vez que terminaron un gobierno, la última vez, fue en 1928, no me canso de recalcarlo, es importante que la gente sepa esto, porque los que vienen ahora a darle lecciones a mi ley, de cómo debe gobernar, hace 100 años que no terminan un mandato. Entonces, en todo caso, los radicales tienen que servirnos como maestros, involuntarios, como referencia, de todo aquello que no hay que hacer para gobernar bien. Yrigoyen, que fue el último gobierno, que intervino todas las provincias en la década del 30, donde el Congreso no funcionó, fue destituido, sin el disparo de una sola vale, con el apoyo de los radicales antipersonalistas. Después lo tuvieron a... Bueno, después apoyaron todos los golpes de Estado, aunque se disfracen de sí mismos, se disfrazan de héroes cívicos. Y después tuvieron a... A Ilia, Alfonsín, de la Rúa, tipos que... Este... Nadie puede tomar en serio, salvo ellos. Bueno, dicho esto, esta oposición constructiva, y el PRO, que tiene algunos dirigentes razonables y con legítimas ganas de colaborar, y que los hay, pero no alcanza con eso. El PRO es el partido de Macri. No alcanza, con eso no alcanza. Vos tenés, por un lado, los radicales, los socialistas, la coalición cívica, que es un desprendimiento del radicalismo, parte del PRO, este... traidor, que es fundamentalmente el que responde a Rodríguez Larreta, el anterior alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, que hizo un papel desastroso y que perdió las elecciones de manera vergonzosa. Las internas perdió. Las internas de la tercera fuerza. Ni siquiera llegó a competir en las elecciones generales. Estos son los que ahora dicen lo que hay que hacer. Son fanáticos del diálogo, del consenso, y se llaman a sí mismos oposición constructiva. ¿Qué es ser oposición constructiva? Bueno, Javier Milei lleva adelante un proceso, una norma, una normativa, presenta un paquete, una ley con un sinfín de artículos de desregulación del mercado para desparasitar a la mafia sindical, desparasitar para desregular el mercado laboral, para desregular un sinfín de ítems de la economía y que la economía pueda, además de la estabilidad y el orden que él está generando con su ministro, exista luego el contexto para que vengan los clientes, para que vengan los inversionistas. Y entonces, orden fiscal e inversión privada, eso nos lleva a una explosión de crecimiento. Esta última parte, la inversión privada, para que llegue tiene que haber condiciones, para que haya condiciones tienen que aprobarse las leyes que la oposición constructiva no quiere aprobar. Ni la ley, bases, ni el DNU. Pero Javier Milei no es un blandito, un pusilánime, él está haciendo lo que prometió. miren, estoy leyendo un libro que me regaló él, escrito por él, esto fue escrito hace tres años, cuatro años ya, desde el mío, 2020 creo que es, creo. Todo lo que viene diciendo por televisión desde hace mil años, yo lo conozco hace diez, todo está acá, y en muchos otros libros, este otro, todo lo que iba a hacer. Por supuesto, con matices, algunas coyunturas cambian, a veces no se tiene el poder político para hacer exactamente las cosas tal cual uno las pergeñó al principio, pero el rumbo está muy bien, muy sólido, muy bien, muy marcado. ¿Cuál es el problema? La oposición constructiva. Esa oposición que de una ley de reformas gravitantes de seiscientos y pico de artículos la redujo a doscientos, doscientos y pico. Todo el tiempo corriendo las condiciones para tratar de mantener al gobierno que nació hace pocas horas, cincuenta días, y que se le hicieron cuatro movilizaciones, un paro general, el decreto de necesidad y urgencia lo quieren voltear y la ley la descuartizaron. Toda una deliberada pretensión de que al gobierno le vaya mal y que el gobierno no pueda mantenerse en pie y tenga que renunciar. Pero, claro, gobierna Javier Milei, no gobierna un radical. Entonces, a pesar de estar en disidencia, en diferencia en cuanto a la relación de poderes, Javier Milei dijo, bueno, si no me aprueban las leyes, lo dijo antes, antes de asumir, y esto lo van a ver pergeniado en un trabajo que estamos preparando para que vean que ya dijo, él vio, digo, si me ayudan, vamos a salir adelante muy rápidamente, o mejor dicho, no sé si rápidamente, el peronismo nos dejó devastados, pero se van a notar las mejoras de manera visible rápidamente, las mejoras sí se van a notar, y va a haber un verdadero avance muy profuso en materia de política económica y de calidad y vida de la gente. Ahora, si no me aprueban las reformas, yo voy a exacerbar el gasto público, el ajuste, y el ajuste va a recaer sobre las provincias, y los diputados y senadores provienen de las provincias, o sea que son títeres del gobernador. Javier Milei, lejos de decir, bueno, me quedo quieto, concedo todo, apruebenme cinco articulitos y revientenme sacándome todo lo esencial, entonces yo no cambio, no puedo cambiar la política económica, porque la política desde regulación económica ustedes me la traban, y si me la traban voy a ser un presidente más, es decir, voy a ser cómplice de la casta empobrecedora que la gente no votó, porque el 56% de los votos que se emitieron fueron a favor de este cambio, y los que lucraron con el cambio para tener sus bancas no quieren que cambie nada, esto es como la película El gato pardo, vamos a cambiar algunas cosas para que nada cambie, eso es lo que hace la oposición constructiva, la oposición constructiva en realidad es un efemismo, es un fetiche, es en este momento de Argentina crucial, empobrecida, devastada, donde el 60% de los niños comen una vez por día por culpa del peronismo y del radicalismo y también de Juntos por el Cambio que cuando gobernó no cambió nada y fue un desastre, pero usan la palabra cambio porque vende y bueno, con eso colocaron sus diputados y gran parte de ellos son opositores constructivos. Vamos a entrar en una instancia de situación extremadamente tensa, en donde Javier va a exacerbar el gasto público porque no tiene, porque son las únicas herramientas que tiene porque la herramienta parlamentaria de la oposición constructiva están obstruidas por completo, apuntan al golpe, lo quieren voltear, lo quieren voltear del gobierno, eso es clarísimo. Hay una conspiración golpista, pero además hay un tema, estos hijos de puta que sometieron a los niños a la pobreza, a la indigencia, a situaciones deplorables, a que la mitad de los argentinos tenga que defecar en un balde, en un pozo, no tenga agua potable, no tenga electricidad, no tenga un trabajo formal, sino informal porque las leyes laborales impiden inserción en el trabajo formal, el trabajo en blanco, donde todo está devastado, donde nos dejaron la hiperinflación equivalente a la dictadura de Venezuela. Donde la corrupción está a la orden del día, donde el parasitismo y los privilegios que Milley quiere erradicar, esta runfla, la oposición constructiva los quiere conservar. Entonces, están atentando contra la democracia ¿de qué manera? Bueno, por empezar, no están siguiendo la voluntad popular, porque Milley no es que viene con un programa raro, viene con un programa liberalizador, donde él dice yo me quiero sacar todo el poder que tengo yo en cuanto patriarca y devolvérselo a la gente. De eso se trata la gran desregulación, donde la gente tiene poder y autonomía sobre sí mismo. Entonces, los que están obstruyendo esta transformación que Milley prometió y está procurando cumplir, le están impidiendo cumplir gran parte de esas cosas como consecuencia de su accionar para inmovilizar al gobierno, llevarlo a un conflicto extremo y eventualmente voltearlo. Están tratando de hacer eso. Voltearlo políticamente, voltearlo territorialmente, voltearlo a través de un sinfín de cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y desparramar? Tenemos que concientizar a la gente de que la situación reinante es culpa exclusiva y excluyente de la herencia recibida y de la casta que parodia de dialoguista pero que no le aprueba nada esencial a Javier Milley que trata de destruirle toda iniciativa. Por consiguiente, es imprescindible nombrar con nombre, apellido y foto a estos tránsfugas y traidores. No lo puedo hacer ahora en este video pero es imprescindible que el video ustedes lo promuevan, le den likes, lo pongan en todos los lugares y los rincones posibles de las plataformas y videos afines. Tenemos que concientizar que si Argentina no está despegando a pesar de poco tiempo, no es por culpa de Javier, no es por culpa de Javier, es por culpa de la oposición constructiva que es oposición enemiga y golpista de partidos que además ya fracasaron un sinfín de veces. Entonces, la oposición que no apoya a Milley traiciona al pueblo porque el pueblo votó esto y Milley dijo que iba a hacer esto, Milley no mintió. Los que querían el cambio son los que están mintiendo porque están obstruyendo el cambio. Entonces, ellos tienen la obligación no de dialogar con Milley, de acatar lo que dice Milley porque tienen que dar primero un voto de confianza. ¿Cómo sabes si el programa que ofrece Milley funciona o no si no se lo dejas aplicar? Si vos me decís lo apoyo, vamos a darle un voto de confianza. Mi partido ya fracasó un montón de veces. Es responsable y corresponsable la debacle argentina. Aparece alguien con unas ideas distintas de las del peronismo y el radicalismo que ya fracasaron y de Juntos por el Cambio. Entonces, bueno, tengamos una cuota de buena fe y patriotismo, apoyemos por un par de años este proceso, los nuestros ya fueron frustrados, tengamos ese gesto. Y luego vamos a evaluar si el país está enderezado o no. No, nada. Ni un día le dieron de... Sí, a las tres, a la semana la Confederación General de Trabajo ya designó fecha de paro, ¿se acuerdan? No le votaron nada, nada, no puede sacar nada. Entonces, ahora se enojan porque mi ley, bueno, dentro de lo que puede hacer, va a exacerbar el gasto público, exacerbar el ajuste para equilibrar las cuentas. Ah, no, pero esto no, esto atenta contra el pacto fiscal flaco, este, aprobar las leyes. No le está facilitando nada, él tiene que apelar a las herramientas que tiene en función de lo que puede y de todo lo que le están obstruyendo. Entonces, no compremos lágrimas de progre y de una falsa oposición constructiva que tiene pretensiones golpistas. hay que acusarlos, hay que exponerlos, hay que señalarlos, porque encima estos sinvergüenzas dicen, bueno, qué fascista, pero qué fascista. Mi ley publicó en su tuit, en un tuit suyo, a los traidores, porque son traidores al pueblo, que votaron en contra. Eso es de fascismo el exponer. Exponer que si son funcionarios públicos, son diputados que la gente votó y que tienen que actuar de cara al votante, son servidores públicos y sus acciones tienen que estar a la vista, tienen que tener publicidad. ¿De qué se asusta? ¿Por qué se cagan en las patas si se los nombra o se los pone fotos o se los indica con nombre y apellido? ¿Por qué? ¿A qué le tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo de que sus nombres sean expuestos acerca de cómo votaron? Tienen miedo de quedar en evidencia, porque ¿qué nos dice la evidencia? Nos dice que están obstruyendo el cambio y que lo que buscan es conservar los privilegios de casta que Milley se cansó de denunciar durante mucho tiempo. Estos tipos no tienen autoridad moral, ya fracasaron, no le están dejando a Javier Milley ni siquiera respirar para ver si sus ideas y dejarlas andar son las correctas o no. Las de ellos ya sabemos que no. Y ellos también ya saben que no, porque no pueden exhibir un solo logro en ningún gobierno. Entonces, no tienen gestos patrióticos, no tienen voluntad política, traicionan al pueblo, tienen voluntad golpista y encima se hacen las víctimas. Son unos hijos de puta. Pero, insisto, Milley no es un pecho frío y los que lo apoyamos tampoco en calidad de ciudadanos, por lo menos en mi caso. Entonces, vamos a dar la batalla cultural para poner en evidencia esta rufla y noble maloliente parasitaria que atenta contra el pueblo y contra un presidente nuevo que con nuevas ideas viene a solucionar las cagadas, el desastre que el contubernio democrático y partidocrático nos ha dejado después de 40 años de incapacidad, ineficiencia, inmoralidad y corrupción, signada y atravesada por el estatismo, el socialismo, el colectivismo y el progresismo cultural. Ahora la gente se hartó, se hinchó las pelotas de esta gente. ¿No les bastan las urnas? Sepan, y perdón que sea el redundante, reiterativo, son traidores a la voluntad popular, traidores, no tienen gesto o ningún gesto patriótico porque deberían apoyar esto aunque sea por una cuestión de sentido común. Yo ya fracasé, ahora te toca a vos, vamos a ver si es cierto que tus ideas son mejores que las nuestras. Las nuestras confirmadamente no funcionaron, no tienen ni siquiera ese gesto de grandeza, le piden a mi ley un gesto de grandeza, miserables, rufianes, empobrecedores. Más que nunca hay que hacerle sentir al presidente mi ley que la gente lo acompaña y tenemos que identificar a los verdaderos enemigos de la patria. No me ocupé tanto del peronismo porque de ellos yo no espero demasiado, son una organización criminal, ¿habrá algunos que a lo mejor tienen buenas intenciones? Bueno, bienvenidos, está bien, es imposible generalizar, no voy a generalizar, hay peronistas de buena fe, tremendamente equivocados, pero que tienen criterio, algunos hay, pero conceptualmente y conforme se han movido siempre, fueron siempre una banda de ampones, pero sí hay un sector que apoyó a Javier Milei con el discurso del cambio aunque no pertenezcan a ellos para poder llegar, aunque no pertenezca a la libertad avanza, para poder llegar a usurpar bancas en estas famosas listas sábanas, entonces aparece cualquier idiota y dice no, a mí me votó el pueblo, el pueblo ni te conoce, te sientás a tomar un café en la esquina y nadie nadie te reconoce, en una papeleta donde hay 100 nombres la gente votó y vos entraste por el impulso, vos no sos nadie, hacer una reunión no juntás cinco tipos, ¿quién te conoce? Entonces, otra de las cosas que no quieren que se haga y que Javier Milei ya puso arriba de la mesa es la boleta única que transparenta, identifica al candidato e impide las posibilidades de fraude que son precisamente las posibilidades que tienen a mano los partidos tradicionales porque tienen la mayor estructura de territorialidad. En fin, acá hay que hacer un cambio brutal, ese cambio porque estamos en una situación de miseria brutal, entonces hay que hacer un cambio extremo y para tal fin se necesita del coraje, de la convicción, de las ideas correctas, todo eso se tiene, lo que no se tiene es la contemplación, el apoyo criterioso y patriótico de los sectores que prometieron apoyar a Milei, pero no me refiero a la gente del partido de Milei, me refiero a la ahora autodenominada oposición constructiva, no son oposición, Milei les dio cargos, les dio ministerios, les dio lugares de privilegio, precisamente porque se votó de manera conjunta para ganarle a la delincuencia peronista que encabezó la candidatura de Maza y ahora ¿qué quieren hacer? ¿lo quieren voltear? ¿se juntan con la delincuencia peronista en el marco de la misma conspiración? cada vez me convenzo más cuando viene alguien y me dice que es opositor constructivo es un traidor en estado actual o potencial denunciémoslo políticamente señalémoslo con nombre y apellido sepa el pueblo en manos de quienes estamos quienes están con las ideas de la libertad y quienes están a favor de los intereses de casta de la permanencia de esta situación y quienes están en contra del pueblo obstruyendo al nuevo gobierno al cual no se le ha dejado colocar un artículo en la nueva gestión para poder este para que el gobierno popularmente votado pueda empezar a caminar es muy temprano cuando grabo esto seguramente será editado y publicado más tarde pero pone de manifiesto el estado anímico la preocupación me despierto y digo muy preocupado porque soy alguien que no tengo la capacidad de abstraerme sobre todo en estos tiempos de crisis y decir bueno hoy me voy a tomar el día para tomar sol y escuchar música chill out no me sale Argentina se está jugando el todo por el todo David contra Goliat las fuerzas del cielo contra la casta parasitaria las ideas de la libertad contra el colectivismo empobrecedor y corrupto el presidente nos necesita pongámonos como ciudadanos siempre dentro de la ley de su lado dando el combate cultural se ganó el combate electoral pero hay que ganar el cultural porque necesitamos que el desprecio por los traidores al pueblo crezca de manera masificante los a Milane los a Corrale los asuste y desde el punto de vista político desde el punto de vista de que me estoy tirando a toda la población en contra y aunque no sea por convicción sino por un cálculo político porque estos tipos no tienen convicciones ni dio ni patria ni bandera empiecen a votar lo que el país necesita lo que el país votó para que la Argentina deje de de ser como dice el tango ¿no? el tango hablaba de la vergüenza de haber sido como decía la vergüenza de haber sido y el dolor del ya no ser bueno si tuve alguna laguna mental es producto de que recién me levanto y a trabajar porque ya no me duermo ya 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 estoy en pie de guerra pero no quería hacer la catarsis matutina que va a ser publicada más tarde le mando le mando un gran abrazo si te gustan mis videos si te gustan mis libros si te gustan mis conferencias yo ahora voy a estar abocado en este canal de youtube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo ello requiere de tiempo de preparación además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante si estás de acuerdo con lo que hago si te sentís identificado y representado ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía contra la agenda globalista y muy desigual nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados entonces te invito a que si estás de acuerdo y podés dame una mano tenés patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible ¿dónde está? ¿cómo hacer? para poder colaborar bueno en la descripción del video ahí está el link de Patreon con lo que puedas con lo que puedas todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo